Es importante reforzar los dispositivos que tenemos para la vacunación. En el caso del vacunódromo que volvemos a activar la próxima semana, el lunes, que se abre todos los días, salvo excepciones, hará excepciones el día de Nochebuena o el día de Nochevieja, días muy marcados, pero el resto estarán abiertos por la tarde para los menores. Pero es solicitado y creo que va a ser posible, lo van a estudiar a raíz de la solicitud que hemos hecho desde el Ayuntamiento, el que haya una mayor coordinación entre el Área 2 y, por tanto, el Servicio Murciano de Salud y Salud Pública para que también el centro de la Rambla pueda vacunar en horario de mañana. No será el lunes por la mañana, pero sí será a partir del martes. A partir del martes tendremos horario de mañana y horario de tarde. Con la organización que haga, por supuesto, Salud Pública, que es la responsable del dispositivo, son los profesionales en los que nos tenemos, en manos de los profesionales estamos, ¿no? Pero sí que podríamos así reforzar primeras y segundas dosis, la dosis de refuerzo en mayores de 60 años y mantener el dispositivo para los más pequeños. Creo que es necesario, por la situación que atraviesa Cartagena, el seguir animando a la vacunación, el ofrecer más líneas de vacunación e incluso emitir más certificados COVID que nos permitan mantener la actividad económica al mismo tiempo que protegemos nuestra salud. Sabemos que la incidencia está alta en Cartagena, es el tercer municipio de la región con una mayor tasa de incidencia y entendemos que esta reunión era precisa realizarla para asentar las bases para poder pasar unas Navidades de la forma más adecuada. En primer lugar, la vacunación. Vamos a reforzar los puntos de vacunación para que todo el mundo que se tenga que vacunar no tenga ningún tipo de dificultad para poder vacunarse y, en segundo lugar, pues recordar las formas de evitar de la mejor manera posible los contagios. Utilizar la mascarilla en los lugares cerrados, como siempre hemos comentado, y sobre todo también en los lugares abiertos. Las zonas abiertas en estos momentos de elevada contagiosidad y de elevada incidencia de la pandemia es importante mantener la distancia social, mantener las mascarillas bien puestas y el lavado y la higiene de manos con los geles hidroalcohólicos. Es preciso en estos momentos transmitir a la población la necesidad de establecer medidas de protección, como la fundamental, la mascarilla, y establecer medidas de prevención, la fundamental, la vacunación. La cobertura todavía no es lo suficientemente alta como a nosotros nos gustaría, por eso hacer una llamada a las personas de 60 a 69 años para que pidan cita y vayan a vacunarse a las instalaciones que hay dispuestas para ello. Recordar la necesidad de disminuir la interacción social. La interacción social es el elemento fundamental para que el virus esté transmitiéndose, porque si no utilizando las medidas de protección o olvidándose de ellas y habiendo muchas personas que están interaccionando, pues es la manera de que el virus vaya aumentando. En estos momentos, Cartagena tiene una incidencia acumulada alta, la incidencia acumulada por 100.000 habitantes o unas 870 personas por 100.000 habitantes y nos debe hacer reflexionar a todos, a toda la comunidad, de que entre todos podemos hacer bajar la curva de incidencia. La situación es de preocupación porque la incidencia está aumentando tanto en los equipos de atención primaria como en los hospitales. A día de hoy, esta mañana, entre los dos hospitales que forman el Complejo Hospitalio de Cartagena tenemos 61 pacientes COVID positivos ingresados. Pues hoy se han abierto camas de críticos en el Rosel ya con una ocupación de cuatro pacientes. Nuestros equipos de atención primaria, pues igual, muy presionados con mucho trabajo porque hemos pasado de tener muy poquitos casos en seguimiento y pocos contactos en seguimiento, pues ayer han salido otros 250 positivos en el área 2 de salud y hace porque tengamos cinco equipos de atención primaria en el área, en fase roja, y el resto están en fase naranja, excepto dos equipos. Es decir, tenemos el área en fase naranja. Yo entiendo que la gente esté aburrida y cansada del COVID. Todos estamos cansados y aburridos. No podemos relajar las medidas, pero si la población nos tiene que ayudar como nos han ayudado las otras o las anteriores. Y es fácil, es distancia, mascarilla, vacunación y evitar, pues como decía nuestro gerente y el director general de Salud Pública, ese contacto social que por desgracia en estas fechas que nos vienen de Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Año Nuevo y Reyes, pues la tendencia que tenemos todos es a juntarnos, a abrazarnos y por desgracia, como estamos ahora, pues no lo podemos hacer. ¡Gracias!